Hola, hola, soy Rafael Rubio. Quiero invitarlos aquí, precisamente en este escenario, cerca de las palmeras, cerca de esta belleza. Miren ustedes aquí, los cocos, las palmeras, en las playas de Omoa, aquí en Puerto Cortés. Desde este marco, desde esta playa hermosa en Omoa, quiero invitar a mis compatriotas, a los hondureños que viven en Honduras y a todos aquellos hondureños que viven en el exterior, para que visiten mi canal en YouTube. Mi canal se llama Raf Rubio 24. ¿Y cuál es lo importante? Lo importante es que este canal, no solamente es para divertirse, este canal tiene como misión preservar, conservar la música nacional de Honduras. Ahí podrá encontrar usted la música folclórica, costumbrista y la música popular de Honduras. Los invito, los invito, no lo olviden, hondureños que viven en Honduras y hondureños que viven en el exterior, están invitados, para que vayan a mi canal, Raf Rubio 24, para que miren a Honduras. Aquí está Honduras y con el marco de mis canciones, de nuestras canciones hondureñas, también podrán ustedes ver que este país no deben olvidarlo. No olvidarán sus costumbres, no olvidarán a su patria. Los invito, ahí nos vemos. Recuerden, mi canal se llama Raf Rubio 24. Les habla Rafael Rubio aquí, desde Omoa Cortés, en la costa atlántica de Honduras. Hasta pronto.